Hola, mi nombre es Andrea Equigua. Me da gusto que estés viendo este video. La persona que te pidió que lo vieras quiere compartirte algo bueno para ti, como ha sido para él y como para mí también. Vamos a hablar de Usana, una compañía que nos ha cambiado la forma de ver la vida a muchos. Usana, yo lo conocí en el 2006, cuando era mamá de dos niños chiquitos. Emilio tenía dos años, Mateo tenía cinco meses, yo estaba tratando de quitarme los kilos del embarazo, pero también estaba muy cansada porque los niños se me enfermaban seguido. Nada grave, pero a cada ratito. Usana para mí fue una forma de encontrar una salud más constante en mi vida. También ha sido una oportunidad genial de encontrar una forma de tener el ingreso que necesito para vivir como me gusta. Yo solo tengo seis años haciendo esto y cualquiera lo podría hacer. Si tú estás explorando una oportunidad de tener más salud o más ingreso, esto podría ser lo que estás buscando. Usana se fundó en 1992. Las instalaciones están increíbles por si un día quieres ir a verlas. Pero para hablar de Usana necesito hablarte del fundador. El doctor Myron Wentz es el creador de Usana. Él es una persona apasionada por estudiar la célula humana, que incluso en los 70 fundó laboratorios que se dedicaban a detectar enfermedades. Él es famoso porque inventó un kit de detección del virus del Epstein-Barr. En el 92 se dio cuenta de que necesitaba hacer cosas distintas porque lo que él quería era realmente ayudarnos a mantener la salud. Fundó Usana Health Sciences con este propósito. La compañía siempre empezó en el 92 y hoy opera en 19 países del mundo. Te puedo decir como avales, que es una compañía que factura 600 millones de dólares al año, que ha tenido crecimiento consecutivo en los últimos 10 años y te podría dar mucho más avales de ese tipo. Pero de lo que quiero hablar es de lo que realmente es importante para esta empresa. Esta empresa nos enseña a cuidarnos. Lo verdaderamente importante es la salud verdadera. De hecho, eso significa Usana. Y no es que seamos ni nutriólogos, ni doctores, ni gente con títulos biológicos interesantes. En realidad lo que hacemos es que somos un grupo de personas más informadas, que entendemos que todo lo que nos llevamos a nuestro cuerpo, ya sea por la boca o nos untamos en la piel, nos está afectando. Principalmente puede ser que hayas escuchado hablar de la oxidación. Cuando tú cortas una manzana y no le pones nada, lo que pasa es que se pone negra porque se está oxidando. Todos necesitamos antioxidantes hoy en día. Nuestros hijos, nosotros, nuestros padres, todos. Y si para ti es importante tu salud, es conveniente que empieces a entender bien este concepto. No se trata de ser un grupo de personas súper profesionales en el tema de salud. Pero sí somos consumidores más informados. Que lo que cuidamos mucho es que le metemos al refri, a la alacena y a nuestro cuerpo. Y que sabemos que la contaminación está subiendo y que los nutrientes en la comida cada vez están más escasos. Este huequito que queda en esta combinación, está haciendo que nos enfermemos cada vez más de enfermedades que tienen que ver con degeneración celular. Como el cáncer, diabetes, osteoporosis, alzheimer, son enfermedades que no se contagian, sino que están influenciadas por nuestros hábitos. Así que los cuidamos. Dentro de lo que cuidamos nosotros es la comida. Buscamos hacer un poquito más de ejercicio. Y tenemos incluso una actitud mental mucho más positiva. Este sistema de salud lo soportamos con los productos de Usana. Usana tiene cuatro líneas de productos. La primera son los micronutrientes. Vitaminas, minerales y otros nutrientes que necesitamos en cantidades pequeñitas. Nuestro producto estrella son los esenciales. Es la fórmula de vitaminas y minerales más poderosa del mundo. No me lo creas a mí. Pregúntale a la persona que te hizo ver este video que te lo demuestre. Los esenciales los complementamos con los optimizadores. Que son nutrientes que vienen en botecitos por separados. Y los utilizamos para personalizar un programa nutricional. Dependiendo de la edad, el sexo a que pertenecemos, el estilo de vida que tenemos y otras consideraciones. Si te gusta el tema de la salud, te va a encantar el tema de control de peso. Puede ser que como yo también batalles un poquito con tu peso. Y si no, estas también son alternativas saludables de comida. Licuados y barras que son aptos para diabéticos y muy sanos para los que no somos. Que las puedes usar todos los días si quieres. Siendo consumidores más informados, también nos cuestionamos que nos untamos en la piel. Acuérdate que todo lo que te llevas a la piel es lo mismo que si te lo pusieras en la boca. Usana tiene una línea que se llama Sensee, que tiene una patente de que no tiene conservadores. Y así somos personas también más saludables por el tema de la piel. Y por último tenemos una bebida energética que sustituye a todas estas opciones que están llenas de azúcar y de estimulantes que no son buenos para tu salud. Se llama Rep3 y es una alternativa saludable para cuando necesitas un boost de energía. Personalmente yo utilizo todos los productos que te platiqué. Pero cada uno de nosotros somos distintos. Así que Usana ha diseñado una herramienta que se llama evaluación de salud que tú podrías usarla. Es gratis y lo que vas a obtener es un programa nutricional perfecto para ti y personalizado. Ahora déjame preguntarte. ¿Tú crees que la gente está más preocupada por salud o por dinero? Yo te diría que en este tiempo que he estado con Usana, me he encontrado que mis familiares y mis amigos y la gente que quiero están más preocupados por dinero. Así que cuando yo platico del negocio de Usana, es una oportunidad perfecta. Este negocio es para cualquier persona que está listo para explorar algo diferente en su vida. A mí esto no me lo enseñaron en la escuela, posiblemente a ti tampoco. Y hoy puede que tengas un empleo, puede que tengas un negocio, pero el negocio de Usana podría complementar el ingreso que tienes en casa. Déjame enseñarte cómo funciona. Tiene seis formas diferentes para generar ingreso en Usana. La primera son las ventas al menudeo. Tú puedes comprar y revender los productos y esto te genera una ganancia. Si te gusta, estupendo, puedes hacerlo. Pero si no te encanta vender, está bien, porque esta no es una empresa de revendedores. Número dos, hay una forma de generar ingreso que se llama bonificaciones semanales. Usana lo que hace es que te va a pagar el 20% de todo lo que se consuma en el grupo de gente que conoce Usana gracias a ti, de manera directa o indirecta. Una tercera forma de generación de ingreso es el bono vitalicio. Usana recompensa tu esfuerzo cuando le ayudas a otras personas a ganar dinero. Puedes ganar hasta el 15% de lo que le ayudes a ganar a alguien de manera vitalicia. La forma número cuatro son los incentivos. Los incentivos son una forma en la que nos motivamos, en la que los concursos nos hacen movernos un poquito más rápido y podemos ganar cruceros, viajes o cosas materiales como el iPad. La forma número cinco es el bono de liderazgo. Si tú eres un buen líder, si sabes trabajar en equipo, si te preocupas por las demás, Usana tiene una manera de recompensarte en el que divide el 3% de todas las ganancias de la compañía, la divide en ese grupo de personas que son buenos liderando gente. Y número seis, el bono Elite, para el grupo de personas que son las 40 distribuciones que más ganan dinero en Usana. Ellos se reparten el 1% de las ganancias de Usana y es un bono maravilloso. Ahora déjame mostrarte el modelo de negocio de Usana. En Usana lo que hacemos es comprar una posición dentro de la red cuando ingresamos. Esta posición se llama centro de negocio. Un centro de negocio lo tratamos como eso. Esto es un negocio. Imagínate que lo que hiciste fue comprar una franquicia. Una franquicia que es tuya y además tiene una cláusula de perpetuidad. Así que la puedes poner en testamento y heredarla. Este negocio se desarrolla compartiendo la información con por lo menos dos personas. Este dibujito solo me va a ayudar a explicarte quién comparte la información con quién. María, que puede estar de tu lado izquierdo, y José, que puede estar de tu lado derecho. Son personas que tienen intereses similares a los tuyos. El negocio es realmente un negocio en el que compartirnos la información con más personas, nosotros capacitamos y enseñamos a todos cómo hacer esto. Cuando María y José se sienten cómodos compartiendo la información, esto empieza a crecer. Recuerda que te dije que la compañía va a pintar una rayita imaginaria y te va a pagar el 20% de todo lo que se consuma en la red de personas que consumen estos productos gracias a ti. En esta compañía puedes ganar por cada posición que es tu centro de negocio, puedes ganar desde 40 dólares hasta 1.000 dólares a la semana. Esos son 52.000 dólares al año. Un sueldo que cualquiera quisiera tener. Pero no solo nos detenemos ahí. Lo que puedes hacer es que cuando ganas tus primeros 1.000 dólares, Usana te deja comprar una segunda posición. Así, habrás comprado primero tu primer centro de negocio y después puedes comprar el 2 y eventualmente puedes comprar el 3 y no tienes límite. Cada una de estas posiciones te puede dar ganar hasta 1.000 dólares a la semana. Decidir ingresar a la compañía es muy sencillo. Lo que hacemos es comprar una cantidad inicial de producto para abrir estas posiciones. Tú puedes tomar una decisión y decidir si quieres un centro de negocio o quieres tres centros de negocio. Un centro de negocio te dará estos 1.000 dólares a la semana. Si quieres tres centros de negocios iniciales, lo que vas a poder lograr son 3.000 dólares a la semana. Eso es el triple de lo que harías si nada más tomaras la decisión del 1. No quiero que te vayas con una idea equivocada. Este negocio no es para señoras que no tenemos nada que hacer en la mañana o para profesionistas que no tenemos de otra y que no podemos conseguir una mejor chamba. Este negocio funciona muy bien si tú has sido exitoso haciendo otra cosa y estás listo para empezar. Consideralo de manera seria, comunícate con la persona que te hizo ver este video y si es así, bienvenido a ti.